La Secretaría de la Función Pública, SFP, puso a disposición de la sociedad un enlace electrónico en el que se Pueden consultar las declaraciones patrimoniales de los integrantes de los gabinetes legal y ampliado Detalló que cumpliendo con las instrucciones Del presidente Andrés Manuel López Obrador, las declaraciones patrimoniales de los colaboradores del mandatario, así como de los titulares de Las delegaciones federales en los estados se podrán consultar en el sitio electrónico http2.servidorespublicos.gob.mx.registro.consulta.j Una vez que se ingresa a la página electrónica de la dependencia federal, se encuentra un enlace titulado Consulta las declaraciones patrimoniales del Gabinete del Gobierno de México, que conduce a los documentos presentados por los funcionarios Esta mañana en conferencia de prensa, a la titular de la Dependencia, Irma Heréndira Sandoval, señaló que por primera vez en la historia de la Administración Pública Federal, todos los funcionarios Públicos transparentaron su situación patrimonial a dos meses de iniciada la presente Administración Ejemplos Política Gabinete de AML o cumple Transparencia Total, SFP Política Gabinete de AML o reservó información por miedo a la delincuencia